En Colombia funcionan 872 notarías, algunas con más recursos tecnológicos que otras, pero todas llenas de documentos en papel. Por ley hay mucha diligencia, mucho trámite que requiere estar en documento físico. Todo esto cambiará a partir de este año. Trámites y servicios notariales también estarán en internet a través de un portal único de notariado. Al acceder automáticamente se tiene la opción de consultar 870 micrositios. Para cada una de las notarías se le asignó ese micrositio. Las notarías que en este momento tienen la página web tendrán la opción de trasladar su página web y la consulta entonces va a ser muy ágil. Los avances incluyen la entrega de un teléfono inteligente a los notarios para consultar documentos de su despacho, además de mejorar la comunicación entre funcionarios. Esto facilita muchísimo la aplicación de estas nuevas tecnologías porque los notarios de sitios apartadísimos, donde no hay cobertura de internet, donde no hay banda ancha, nos lo va a facilitar. Entonces tenemos una cobertura 100% del territorio nacional. En los últimos 10 años el sistema notarial ha venido modernizándose y la presencia en la web es solamente el primer paso. Lo que se busca es que se puedan hacer más trámites por internet y que papeles como estos se vayan eliminando.